Es un maleficio hecho realidad Un eterno caminar a piedras Mis sueños trucados por necesidad Descortando miedo sin dar marcha atrás Morirá sin condición, escondido en su dolor Mano a mano por la muerte, negociando con sus vidas ¡Puesto! El espejo de su vida se rompió En el día en que todo comenzó Mira siempre cerca a tu alrededor Suele estar al límite de la verdad Morirá sin condición, escondido en su dolor Mano a mano por la muerte, negociando con sus vidas ¡Puesto! 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 Es un maleficio hecho realidad Un eterno caminar a piedras Oigan, escondido en su dolor Mano a mano por la muerte, negociando con sus vidas ¡Puesto! ¡Paso! ¡Puesto! ¡Puesto! ¡Po esto! ¡Po esto! ¡Puesto! Bien, pues Estoy muy, muy, muy contento Bueno, estamos todos muy contentos Por estar aquí En mi ciudad